No solamente lo del Pepo, sino también los chicos en Quilmes. Lo que pasa. Primero yo decía, bueno, ¿por qué decimos siniestros viales y no accidentes? Porque un accidente es algo que no se puede evitar. Y en todos los casos que ustedes recién estuvieron nombrando, se hubiera podido evitar. Un camión mal estacionado, chicos que iban en un auto sin cinturón de seguridad, alcohol, exceso de velocidad. Entonces, si no hubieran infringido esa ley, quizás hoy estaríamos hablando de vidas que se hubieran salvado. Ahí en la ruta recién vos bien dijiste, primero lo más importante es la vida. Después podemos hablar de turismo, pero primero la vida. Entonces, si hay peligro de vida, ¿qué cuesta cerrar una ruta medio día o hacer algo para que se derrita el hielo? O ver si los autos y los camiones están usando cadenas. En este momento que se está abriendo, ¿están controlando? Tenemos que tratar de evitar estas 7.000 muertes por año. Es impresionante el número. ¿Qué pasa? A mí me preocupan mucho los chicos, los jóvenes. ¿Faltan más charlas en los colegios, por ejemplo, que ya es la edad donde ellos ya empiezan a querer manejar? Los 17, 18 años. ¿Se están dando charlas en las escuelas que es el lugar donde hay que hablar del alcohol, de manejar? Falta un poco de todo. Falta educación vial, faltan campañas de concientización, porque uno como padre les podés hablar muchísimo, pero después si salen a la calle y no hay controles, tampoco sirve. Tenemos que entre todos realmente decirles, este es el límite. Saben perfectamente cuáles son las normas viales, pero les tenemos que mostrar, mira, esto te puede llegar a pasar. Cuando vamos con las Madres del Dolor a dar charlas en las escuelas, la verdad que nos escuchan y nos cuentan y nos dicen, sí, tengo un amigo que corre picadas. O sí, muchas veces salimos a la noche y tomamos mucho, pero después pensamos que yendo por tal calle no va a pasar nada. Entonces yo les digo, no es la calle, son ustedes. No es la calle si va poca gente conduciendo, es quien conduce. Y nos escuchan muchísimo, pero tampoco alcanza con una charla. Después tendrían que estar en la calle controlando, quitarles el auto. Y hoy muchos fiscales lo que están haciendo es que cuando da alcoholemia positivo, además de la multa y todo, los envían a la Asociación Madres del Dolor para que reciban charlas de concientización. Y es diferente. Ahora, también estamos viendo imágenes de lo que pasó en Devoto, este chico que venía alcoholizado, que choca al ciclista, que después termina frenando porque lo frenó un auto. Esta actitud totalmente, aparte, abandónica, de ni siquiera salir a ayudar. ¿Cuántos jóvenes, y esto no lo digo de un lugar moral, cuántos gente joven que toma y maneja? Sí, joven y no tan joven. Hay muchos también que los domingos en un asado, uno los ve 40, 50 años, que les dice, mirá, estuviste en el asado, tomaste mucho vino al mediodía, a la tarde después salís cansado para tu casa. La verdad es que, ¿por qué no te quedas un rato más? ¿Por qué no te lleva otra persona? Todo se podría evitar. A veces yo trato de hacerlo entender diciendo, con las cifras que tenemos, es como si cayera en la Argentina un avión cada tres días. Imaginémonos que ustedes cada tres días tienen que decir, cayó un avión, cayó... O sea, todos nos volveríamos locos pensando, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué con los hechos viales tenemos que salir a hacer guías para víctimas? ¿Te ocurren estos hechos? Esto es lo que tenés que hacer. Que no se pierda la huella de frenado, que no se pierdan las cámaras, que no se borren los videos de las cámaras. Porque cuando te ocurre este hecho, uno está tan mal que no tenés ni idea de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces estamos tratando de ayudar a través de estas guías. Lo pueden encontrar, el link está en la Asociación Madres del Dolor. Y agradecemos al municipio de San Isidro que está ayudando a difundir. Y ahora también el Ministerio de Justicia, quiero dar un número de teléfono que cualquier... El 149, si llega a ocurrir cualquier hecho, se puede llamar ahí como para tener asesoría legal y también psicológica. Veíamos también la situación del camión, ¿no? Que está mal estacionado como si fuera una falta menor. Es decir, ¿no? Él dejó el camión ahí hasta que abran y descargar su mercadería. Que además es algo que hace evidentemente todos los días. No es que fue un hecho... Sí, era habitual. No se le quedó por una falla mecánica. Si hubiese sido así, también debería haber puesto las balizas correspondientes, ¿no? Pero lo hace todos los días. Y así, en muchos lugares del país pasa lo mismo, ¿no? Dejan en cualquier lado, total. Con carteles de prohibido estacionar, así que ahí no podemos decir que no sabían, con cordón amarillo. Perdóname, además con una obviedad que se ve en las imágenes, que es que no hay lugar para que... O sea, está el camión y no hay lugar para que pasen una mano y otra mano. O sea, es obvio que ahí no podía estar porque realmente iba a provocar una tragedia. O sea, es muy burdo donde deja el camión. No es que hay espacio para que pasen dos autos. Y hay doble línea amarilla. Exacto, mirá. O sea, que para pasar el camión hay que pasar por... hay que infringir la ley. ¿Ves, Vivian? Que ahí no pasan dos autos. No, no, no. Uno de frente y otro... Sin ningún tipo de luces que avise, porque se ve que el muchacho que iba conduciendo lo vio a último momento, por eso pega el volantazo. Lamentablemente yo no sé si ingerieron alcohol o no, pero si uno toma alcohol, también la reacción es más lenta. Quizás lo podría haber visto antes. Las chicas que no usaban cinturón de seguridad. En la parte trasera del auto, ¿no? Por eso estoy diciendo cuántas vidas estamos perdiendo. Hoy en día es la primer causa de muerte entre los jóvenes. Entre los jóvenes de 5 a 29 años. Antes era de 15 a 27, hasta el año pasado. A partir de este año la estadística aumentó de 5 a 29. Y yo me pregunté, ¿por qué de 5, no? Y es porque los padres llevan a los chicos a UPA en el asiento de adelante, porque no utilizan las sillitas que tienen que usar en el asiento trasero. Entonces, 5 años, perder a un hijo es terrible. Vivian, perdón, la gente no lo sabe esto, por ejemplo, porque yo recién te preguntaba, digo, hacen falta más campañas en los colegios, pero llega un momento que uno dice, pero ya no lo sabemos esto, ya hablamos tanto del uso del cinturón, de no tomar alcohol cuando manejás, es todo tan obvio, o como estaciona recién el camionero en un lugar donde no pasan dos autos, necesitas un curso para saber que no podés estacionar ahí porque no pasan dos autos. Es más, que no te importe el otro, ¿no? O tu propia vida. Es esta soberbia de decir, yo puedo, no va a pasar nada, y es la falta de controles. El ser humano, lamentablemente, cuando viajamos a otros países, ¿qué nos dicen? Tené cuidado, mirá que ahí te hacen multas que son increíbles, mirá que ahí tenés los controles en todas partes. Entonces, estamos exigiendo que hagan controles. Y estamos pidiendo también que en el Congreso los diputados y senadores vayan a trabajar. No están yendo a trabajar. Entonces, desde el Ministerio de Justicia presentaron un nuevo Código Penal, donde con estos agravantes, por suerte hoy en día son agravantes, queremos aumentar el mínimo de la pena. Muchos dicen, son excarcelables estos hechos. No, no lo son. Son excarcelables y dan el mínimo de la pena, que es de tres años. Pero con el homicidio culposo puede ir de tres a seis, o con homicidio simple, que hay muchos casos que ahora están siendo sentenciados así, es de ocho a veinticinco. Entonces, lo único que estamos pidiendo es que cuando haya agravantes, el mínimo de la pena sea de tres años y un día, para que así no sea excarcelable. Pero cada vez que vamos o llamamos nos dicen, no hay quórum, no están viniendo. Entonces, el mensaje que uno recibe es, cobran, no van a trabajar y tampoco les interesa la vida de los ciudadanos. No hay interés. Lo último, Vivian, para ir cerrando. Siempre las estadísticas, como vos decías, son importantes. Y también a nivel mundial, ¿cómo estamos ubicados en Argentina? A nivel mundial, depende de con quién nos comparemos. Estamos en un nivel intermedio. Pero yo siempre lo que digo en estos congresos internacionales es que muchos van y se interesan por lo que está pasando en África, en Asia, en la Argentina, como a veces las estadísticas no son del todo confiables, no es que podemos llegar a decir, esto está ocurriendo. ¿Y por qué lo digo? Porque la Organización Mundial de la Salud dice que tenemos que tomar las estadísticas hasta un mes después del hecho. A mi hijo Kevin, Eduardo Zucchiacian, lo mató, porque lo atropelló y lo dejó tirado. Y Kevin falleció una semana después. Estuvo una semana agonizando. Entonces, en ese momento, Kevin no entró dentro de las estadísticas de hechos viales. Falleció por un paro cardiorrespiratorio. Pero se produjo debido a este hecho vial. Entonces, lo que decimos es que en la Argentina, todas las provincias no consideran este mes después. Por eso muchos dicen, son 15 por día, son 20 por día, son 25 por día. Depende. Por eso, desde Madre del Dolor decimos 20, ¿no? Tomamos un promedio. 20 muertes por día. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Gracias, Vivian, como siempre. Gracias a ustedes.